Magdalena Odarda quedó posicionada como la cuarta fuerza más votada para estas PASO. Ella recibió en su lugar de origen allí el resultado de las elecciones. Un dato que es importante, ¿no? Los resultados finales estarían próximos a los 50.000 sufragios cuando la actual senadora sumó, cuando fue candidata a gobernadora, 37.000. Así que tuvo un crecimiento en la cantidad de votos. Hemos festejado porque realmente para nosotros es un logro haber tenido este resultado en toda la provincia. Sin estructura, sin el apoyo de ningún gobierno, ni nacional, ni provincial, ni menos municipal. Y sin embargo, bueno, hicimos fuerza y tuvimos excelentes resultados. Salimos en algunos lugares, salimos segundos, terceros y casi primeros en otros. Así que estamos muy contentos. Pero lo más importante hoy es felicitar a quien ganó la elección, a María Emilia Soria y a todos los que participaron como fiscales, los que trabajaron para esta elección, aunque sea llevando las viandas de comida. Creo que ha sido una jornada cívica que hay que destacarla, ¿no? Y hay que seguir trabajando seguramente para octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!